Vamos a presentar a nuestra invitada, Tango Feroz, caballos salvajes, clave de sol, por favor, que hacía de la novia de Diego, que era Leos Baraglia. Yo lo veía todos los días, mi mamá me decía, anda a estudiar, anda a estudiar. La vamos a presentar a ella que, eh, entendí, ruso, claro, no da un paso, da dos pasos, ahí entendí. Lo acabo de entender. En clave de sol ella fue todo un hito, y en Tango Feroz se lo comió a Tanguito. Haga lo que haga, siempre luce hermosa, ahora no es Viviana, pero está canosa. Se ha sido paso, se ha sido paso, todo lo hace con garra y coraje. Se ha sido paso, se ha sido paso, la sigo desde el caballo salvaje. ¡Esa! ¡Hola, Diosa! Es lindo conocerte, yo no la conocía personalmente, estoy viendo a mi ídola, desde de cerca. Gracias. Mamones, clave de sol. Sí, por favor. Hola. Disculpa. Hola, Ceci. Yo quería, cuando se chafaban con, con este, con Esbaraglia en clave de sol. ¿Con cuál estabas, pues te has chafado? Bueno, ahora vamos a hablar. Ven y sentate, la puta que vale la pena estar vivo. Ah, ¿la podemos decir juntos esa frase? Bueno, llamalo al tevio que le sale mejor. No, pero a vos, a nosotros no vas a... Ahí está, vamos los dos, va. ¿Qué hacemos? Uno, dos, tres. ¡La puta que vale la pena estar vivo! ¡Esa! 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 En ese momento tenías esa ondita en el pelo, que te habrás estado cinco horas en la peluquería para tener esto, pero tenías como unos mechocitos blancos acá, ¿o no? En caballo salvaje. ¡Claro! Sí. Ahora esto es nature. Y ahora también. Porque muchos pagan por estar horas tiñéndose, pero ese es el pelo natural. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Ojo con esto! Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contenta. ¡Qué lindo tenerte! Igualmente. Es re lindo hasta acá. Todo el mundo se agarra de esto, ¿no? Cuando vienes como... Sí, agarrate fuerte al ojo. ¡Tenía que no! Yo que vos tendría miedo. No te lo pongas a busco, a Ceci, no. Te lo veo mucha gente, ¿no? María Cecilia, dos pasos. Podemos empezar por Clave de Sol. Yo sé que hubo un casting aquella vez. Perdón que ataque por ahí, pero... Adelante. Te juro que mi mamá me quería achurar, porque yo estaba todas las tardes mirando. Viste que las madres decían, te pone podrida la cabeza las novelas, ¿viste? Sí, a mí tampoco me dejaban ver. Así que la entiendo. Yo chapaba con la tele. ¿Sí? ¡Ay, sí, por favor! ¿Conmigo? No puedo decirte. ¿Con quién? Bueno, y después estaba Pablo Rago, que podemos decir cómo se llama, de verdad. Sí. ¿Rago? Nese. Rago Nese, porque yo soy Rago. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Pueso Juan Rago? Juan Martín Rago, claro. No sabía. ¿Qué chico? ¿Me puedo preguntar por el casting de Clave de Sol? Miles de pibes, ¿o no? Miles, miles de pibes. Todos chiquititos, yo me sentía grande, porque yo ya tenía 19. Chao. Eran más chicos, ¿no? Claro, yo estaba lleno de mamás con, ¿viste? Yo ya, la verdad, ya hacía un año que había salido del secundario, y le pedí a mi prima si me acompañaba, y mi prima tenía que estudiar para el CBC, entonces dijo, bueno, me meto en un bar, qué sé yo. Sí, iba a ser un rato. Todo el día. ¿Cuánto tiempo estuviste, un montón? Sí, por ahí, de 10 de la mañana a haber entrado ya, se estaba haciendo de noche cuando entré, ¿viste? Toda una cola, canal 13. La mamá con los nenes, todo ello ahí parada, qué sé yo. ¿Tenés idea cuántos pibes había, cuántos había en el casting? Creo que en el 1200, creo, en el primer, así. Necesito preguntarte esto, porque cómo es ser pendejo y tener una fama, pero zarpada, porque, digo, no sé si te habrás tuneado en algún lado para que no te vean, no sé, cómo era ser famosa, famosa, famosa a los 19 años. Igual, ¿viste? Cuando yo entré a Clave de Sol, entré un año y pico después que ya estaba en el aire. Que ya había arrancado, sí. Yo entré como con una segunda camada, ¿viste? Bien, sí. ¿Con quién más entraste? Entonces, me colgué de la fama de los demás. No, está bien. Entré con Viviana Sacone. Sí. Con Walter Quiroz. Hicimos todos el casting ahí juntos, ¿viste? Mirá, ¿algún famoso famoso se quedó afuera de Clave de Sol? No, que yo sepa no. No, que recordemos no. No. Claro. Diego era Leo Esbaraglia. ¿Tu personaje cómo se llamaba? El mío, Julieta. Julieta, sí. Se casaron en Clave de Sol. Nos casamos, no hay fotos, éramos así. Muy chiquito. Las novelas tenían que terminar así. Sí. Igual siguió un poco más después que nos... Pero nuestra historia ya tenía que, ¿viste? Nos tenían que casar. Me encanta. ¿Y eso fue lo primero que hiciste, no? Eso fue lo primero que hice, sí. ¿Y qué te decidió ir? O sea, ¿qué querías ser vos contra la chiquita? Porque yo quería ser actriz, quería mucho ser actriz. Yo estudiaba teatro desde los 13 años, que iba todos los sábados al taller de teatro. Nada, me encanta. No había tantas posibilidades como hoy ahora tampoco. ¿Viste? Era como, iba al lugar de saber igual para estudiar teatro. Era, no, tenés que esperar a los 18. Era, ¿viste? Mirá las imágenes, claro. Son hace... Hace cuarto... ¿Por qué no crees que fue? ¿Crees que los 90 fueron hace poco? ¿Son hace 30 años los 90? A TR, a todo reuma. Rubén Grin. Rubén Grin es el papá. Rubén Grin. Sí, a Martino. La mamá. Escúchame, ahí se estaban casando. Sí, Leo, mirá. Parece un mozo. Esbaraglia. Parece un mozo. Che, un tostado, Baraglia. Es Iglesia San Martínez, ¿o no? Me falta la... Sí, de la Lucila. Ay, donde tomé la comunión. Ah, bueno. El recuerdo de escudero. Qué lindo. Mirá, ahí se casaron ellos y vos tomaste la comunión. Y Gachi Pachi también. Y Gachi Pachi, claro. Bueno, escúchame, bueno, ahí eras pareja en la ficción de Esbaraglia, pero en algún momento chichonearon entre ustedes también. Sí, en algún momento sí, también. Y en ficción has chichoneado con varios, ¿o no? Sí, también. No sé si con tantos decís. No tantos, ¿no? No, no. Sí. Tantos no. No. ¿Por qué los actores están medio como chichoneando siempre, viste? No sé, porque yo siento que me quedo afuera de todo, ¿viste? ¿Querés actuar para chichonear vos también, Gachi? Sí, con la dos pasos. Del uno al diez, ¿cuánto te rompe las bolas que te digan, eh, no da un paso, da dos pasos? Eh, no, ahora nada. Nada. No, a ver, pregúntame la primaria. La primaria. Te hacían bullying por los anteojos, eso es verdad. Por eso y por el dos pasos también. También, también. También. ¿Y la pasaste mal, mal? Te lo pregunto en serio. Sí, 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 la pasé re mal. Sí. La pasé re mal. Eso, me acuerdo, lo abrí en una película que estaba haciendo que hacía la prensa de esa peli que hablaba de bullying. Y entonces, bueno, clásico, ¿viste? Te preguntan, que yo conté lo de los anteojos, que, bueno, cuando yo era chica no era aparte tan común como es ahora. Y entonces, sí, se la agarraban conmigo fuerte, fuerte, fuerte y lo sufrí muchísimo. Me imagino, me imagino. Es verdad que, perdón, ¿eh? ¿Te querías decir algo más? No, por favor. Es verdad que un día estabas en Canal 7 y lo viste a Gazaya de lejos, que ni te conocían, no te conocía a nadie, y fuiste y lo encaraste, y te puedo preguntar cómo terminó eso. No, no, no terminó ni bien ni mal, no, no, pero, viste, me miró de arriba abajo como diciendo, ¿y esta? ¿Qué pasó? O sea, yo me mandé, viste. ¿Cómo entraste a Canal 7? Medio caraduro, no sé, no sé. Hice un, ya, 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 y pasé. Sí, no, Canal 7, en esos años, era como muy común que uno le decía, ¿sara, zarunda? Voy a buscar una, y viste y pasé. Vengo a Festilindo, era una frase que uno podía decir. Bueno, y lo viste que en el bar, ese gigante. Pero estaba trabajando en Clave Sol yo ahí. Ah, ya estabas en Clave Sol. Yo quería ya que pidan el pase de Clave Sol a Canal 7, que me pida Gazaya. Me encanta. Y él que te... Yo no conocía a nadie igual. No, bueno, estás en Clave Sol, sí te conocía. Pero está, él no. No, Gazaya no, claro. Hacía nada había empezado, hacía nada. Era como, bueno, este es mi momento. Ya entré a Canal 13, ahora voy a Canal 7, voy por todo, voy por todo. Y entonces dije, hola, qué sé yo, y me presenté. Lo vi que estaba saliendo del bar con un agente. Sí. Y le dije, hola, Antonio. Y era como desubicado, pero bueno, yo soy actriz, te quiero contar, yo estoy haciendo una tira en Canal 13. Pero a mí me vibra por la comedia. Eso no, me gusta lo que haces vos. Mentira que le dijiste eso. Te juro. Me vibra por la comedia. Sí, no, tipo, ¿entendés? Como que es más, es más por acá. Yo ya veo acá que hay vos, Antonio. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que nos pasa, Antonio? Escuchame, ¿es cierto que sos la primera? No, nada pasó, claro. No, no, no hicimos nada con eso que nos pasó. No, nada. Le mandamos, y a Antonio después te lo cruzaste más adelante. Sí, después me hizo, viste, reportajes como la gorda que hacía reportajes, todo eso. ¿Le recordaste? No, no, no se lo recordó, me dio miedo. Ah, me dio miedo. Me dio miedo, me dio miedo, vas allá, ¿no? Por la verdad, no. Cuando era más chiquita, no. ¿Es verdad que sos la primera persona que fue a comer a lo de Mirta descalza? Mmm, no. No, 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 no soy. Ah, ¿la primera persona que fue a lo de Mirta descalza? ¿Fuiste descalza? ¿Comiste descalza? No, no, no fui descalza. Cuando llegué ahí me sentí ahí. ¿Te descalzaste? Y decí, ah, ya está. Te pusiste cómoda. Sí. ¿Y quién te lo marcó? Acá no lo voy a hacer porque son bastante cómodos estos. Ah, ok. Y porque estoy cómoda. ¿Pero te gusta descalzarte? Me gusta descalzarme en general, pero en particular en la mesa. ¿Te puedo poner el graf abajo? ¿Me gusta descalzarme? Es importante. Muy importante. Y si vos querés hacer la nota. Me gusta descalzarme en esta declaración porque... Pero si querés hacer la nota descalza, está todo bien, ¿eh? No, no, ahora estoy bien, ¿verdad? De verdad que estoy bien. Gracias igual por el ofrecimiento. Se puede acostar tipo diván también, ¿no? Sí, lo que vos quieras puedes hacer. Me gusta más igual cuando es transgredir, porque acá se sentiría bien. No, claro. ¿Entendés? Es lo de Mirta. Sí, es transgresión. Es transgredir. ¿Pero se me cuenta Mirta de que te sacaste esa parte? No, Mirta fue la única que no. Y yo, porque fue trending topic, no sé, porque parece que hay una cámara que vuela, que es esa que tienen ahí, allá también. Entonces se veía abajo de la mesa. Sí, sí. Yo nunca vi más. Entonces yo hice como... ¿Lo podemos ver para poner el video? No dejan pasar uno. Qué guacho. Pero a mí me gusta la comodidad. Claro, sacarte los zapatos. Pero además, esperá, porque también es metafórico también. Porque ese es un lugar, con todo respeto, pero que es muy solemne, ¿no? Sí, claro. Lo pone como un lugar muy protocolar. Te tenés que sentar distinto, además. Cuando te nombran y poner... ¿Cuál es tu cara? Te puedo pedir la cara ahí, con nosotros. Ahí está el video. Perdón, primero vemos los pies de Cecilia. ¡Sáquen eso! Y los pies tenés. Pero el plano digo, cuando te nombran, hoy con nosotros almuerzan con Mirta. ¿Qué cara pone esa cámara? Cecilia Dopaso. Actriz. Pómulos. Escuchá, Cecilia. Que no me agarren sin el pómulo. Porque arriba, por este tema. Cecilia Dopaso, señores. Vamos a regalarte algo que tiene que ver y los pómulos nunca lo he regalado. Sigue los pómulos. Tenemos un regalo para vos, que es un compendio un poco de tu carrera, de tu camino. Es un regalo así humildemente que te queremos hacer. Está presentado por Artro Stop. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop T caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente. Va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la astritis. ¿Señor Locuto? Artro Stop T caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso energético antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artro Stop T caliente está en efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artro Stop T caliente hasta tres veces por día. Y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artro Stop T caliente que hace foco a tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encuentra Artro Stop T caliente en todas las farmacias de Uruguay. ¿Ceci? ¿Ceci? A los 10 años, este, dije por primera vez, yo quiero ser actriz. Este, yo no sé si se acuerda de mí. Ay no, ¿qué se va a acordar? No, sí me acuerdo. Usted se llama Julieta. Yo soy Julieta de Paso, ya estaba mirando. Pasé de observar a la gente, porque me encanta mirar a la gente, hacerla observar. ¿Te gusta que hablen tanta cosa para ir en la vida privada? No. Digamos que estemos ferofos como... La puerta grande. La puerta grande. Hola, la lucha continúa. Hola, Cuba, Cuba. ¿Qué estamos haciendo acá? Una marcha por los compañeros que no soltaron ayer. La gran oportunidad, sí, sin duda. Pero el amor es más fuerte. Es más fuerte que ella. Cuando conoce a alguien, enseguida le dice que lo quiere. Significás mucho para mí, ya te lo digo. ¿Sabés qué? Es más, te siento un hermano ya. Ceci, acabás de conocerlo, ¿eh? Ceci, ayer, cuando me lo presentó al principio de mi profesión, digamos, hice mucho cine, ¿no? Agarro viaje. Muy bien. No te conviene saber más de lo que ya sabes. Yo soy la que sabe lo que me conviene. Ahora estoy escribiendo un guión. ¿En el cual? Encontré ahí como un nuevo canal de expresión que me da muchísimo placer. Y un chocolate con almendras aireado. ¿Y si no hay? Un calibre 38. ¿De copa a la TV? Sí. Sí, me gusta. Hola, Pupito. Qué frío. ¿Cómo te va, che? ¿Qué pasa? Nada, seguí paseando el perrito, flaco. Perra, perra. ¿Qué me dijiste? Es una perra, no es un perrito. Soy el resultado de mi vocación y mi rebeldía, sí. De una gran vocación que derribaba lo que sea que hubiera que derribar con tal de expresarme. Gracias. No, por favor. Qué lindo. Precioso. Muchas gracias, porque, perdón, pero, viste que uno muchas veces va a programas y arman estas cosas. La verdad que está lleno de imágenes que hace muchísimo que no veía y que no me acordaba y como imágenes muy originales. ¿Qué viste que no te acordabas o que dijiste? Ay, mirá. No, no sé, como viste, a veces se repiten un poco las mismas imágenes. ¿Viste qué pasa? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, son los que te quedan. No, no sé, no te sé decir específicamente. No, los chicos que hacen estos informes, la verdad, son grosos, hermosos. Pero precioso, muchas gracias. La verdad que yo pensaba también, mientras vinieron el informe, yo pensaba otras cosas. Los que pertenecemos a tu generación, crecimos con vos. Porque la verdad, recién a Silvina la escuchaba cuando vemos las imágenes de Tango Feroz, tipo, es una película que marcó, pero marcó y nos marcó a todos los 40, 50, 30 también, digo. Pero esa película, ¿cómo fue para vos vivirla? ¿Qué significó en tu carrera? Más allá de la escena de las velas, los dos con Fernández Mirás totalmente desnudos, que fue también impacto total. ¿Qué fue Tango Feroz para vos? Y el tango, además, desnudos también. Sí, sí, total. Fue como muy icónica esa escena. Sí, icónica de verdad, artística, porque la verdad que nadie lo vio como algo porno, digamos. Sí, sí. ¿Qué recordás de Tango Feroz? Bueno, que vos recién decías, bueno, que vos, Silvina, o todos los que la vieron y les gustó y todo, y nosotros que la hicimos también, o sea, nos pasó exactamente lo mismo, somos parte de lo mismo, somos una comunidad. Ustedes que la vieron y nosotros que la hicimos, ya somos lo mismo para mí, o sea, de verdad, porque sentíamos lo mismo cuando leíamos el guión, cuando la ensayábamos, digamos, lo mismo que después, digamos, actuamos, se convirtió en una película, atravesó la pantalla y sintieron ustedes sentados en la platea. Sí. Y hoy por hoy comentan en Instagram o... Es hasta el día de hoy, ¿no?, que te hablan de Tango Feroz. Pero increíblemente, un montón, un montón. En realidad creo que de todos tus trabajos te deben hablar hasta el día de hoy, ¿o no? De muchísimos de ellos, sí. Y Caballos Salvajes, que fue otro hito también. Sí. ¿Cómo fue grabar en el sur? ¿Te acordás de...? Sí, obvio, te acordás de esto. ¿Cuánto tiempo la grabaron? Me parece que nueve semanas, una cosa así. Los meses, un poquito más. Y recorriendo muchos pueblitos, debo decir que yo cuando estoy laburando no miro mucho el paisaje. O sea, yo lo miro es la motorhome, los compañeros... Y la comida. No sé qué pasa nada. El catering. ¿Dónde estás? ¿Ya otra vez? Y pómulo, mucho pómulo. Mucho pómulo. Y, ¿entendés? Entonces es como, llego ahí y hay unos lagos, unos paisajes increíbles. Para mí es el set. Ah, claro. Es el gas, es tipo, el mic y esto, o sea, podría ser decorado, que para mí da igual, en un punto. Después la voy a ver en la pantalla y digo, yo estuve ahí, pero yo estaba concentrada en otra cosa. En pasar el texto con mis compañeros, en cómo era la puesta, qué tamaño de plano, pero es horrible lo que te estoy diciendo. Pero eso no lo hace el director, está rompiendo, lo tiene tonta ahí, viviendo eso. Y vos decís, no, no, yo estoy viendo el plano, esto. No, pero está bien, no está de vacaciones en el sur. Pero sí, aprovechá, aprovechá, Cecilia. Pero yo voy a decir, disfrutá, Cecilia. Estás ahí enfrente del lago. Está todo pago, Gaby, está todo pago. Estás a dos pasos del lago. Tenés el lago ahí, no lo usás y estás pensando en el plano. No, tenés razón, pero yo me bajo de la motorhome y voy como mirando como el texto, qué sé yo, pasando, mirando para abajo. Sí, sí. ¿Te gusta verte? Me muevo, odio verte. ¿Odiás verte? Me siempre banqué, no sé cómo, también porque eran como escenas frescas que me encantan. Te gusta verte fresca. Casi me conmuevo, incluso porque era... Pero me encantó, pero... Si podés hacerlo, hacelo porque garpa mucho. Ya sé, intenté, hice fuerza, pero bueno. No salió. No, pero recién me banqué, pero no me gusta escuchar. No, ahora te tiro un golpe bajo en cualquier momento. La vocecita, me cuesta verme, es una locura. Escuchá, en realidad es a las 24, pero estamos pasados. Son las 24 y las 11. 0-11. Claro, porque la sección es la 24 de las 24, entonces son las 24 de las 0-0, de las 24 y 11. Pero estás mal, ya estás tarde. Ahí está. Bueno, pero se me pasó, me pasó el agua. Una son las dos a ti. ¿Qué? Una, a la dos se hace una pregunta. A la dos para un loco, en el costo, en el TNT. No puedo más. Mamá. ¿Tenés ahí las dos paletas atrás de tu osito Norberto? Sí. ¿Aca acá? Una dice sí, otra dice no. Dale. Y bueno, respondés por sí o por no. Este, es así picadito esto, ¿eh? Realmente la 10 se olvidan de usarla. Pero después hay repreguntas, tipo, sí, ¿por qué? A veces sí. Oh. Y porque alguna amerita, ¿viste? Pero te pido que uses las paletas porque hubo una persona que estuvo 7 horas haciendo el redondelito. ¿Quién era? O sea, sí o no. Ah, claro. Sí, sí. No, porque a la cuarta ya desisten, ¿viste? Deja las paletas y dice no, sí. Voy. Es el código. Código. ¿Todavía hay gente confundida que te para y te dice que siempre te veía en pelito? Eh. Sí. En pelito es donde Guido Cazca muestra la cola. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo todo. Ah, mirá. ¿Tuviste alguna vez alguna playa nudista? Ah, mirá, justo. No. ¿Viste la escena del desnudo de tango feroz con tus hijos alguna vez? Mirá. No, no digo nada. Bueno. No sé si repreguntar. ¿Querés decir algo? Sí, que lo vi con uno de los dos. Sí. Cuando tenía 12, en un cine y le tapaba los ojos cada vez que venía. Ah, ok, 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 ok. Le ponías una vela. Adelante. Bueno. Bueno, ¿te comprarías el libro de poemas de Belén Francese? ¿Por qué? No, contesta en serio, claro. ¿Qué dudas? Es que comprarías. Jay, no seas malo. Le mando un beso a Belén, pero no lo compraría ninguno acá. Es cierto, yo tampoco. Igual hay que apoyar a la literatura. Y a Belén también. Entonces, compralo, Jay. Bueno, hay otros libros. Después de Clave de Sol, ¿te dijeron Julieta durante mucho tiempo? Sí. Y hay anécdota también. Cuando fuiste a buscar a los pibes a la escuela, ¿o no? Mirá cómo sabés todo. ¿Viste? A mí me gusta estudiar el invitado, querida. Me podés descansar cuando quieras. ¿Cómo fue la anécdota? No, sí, le estábamos festejando el cumpleaños a uno de mis hijos. Y bueno, eran chiquitos, jardín de infantes, qué sé yo. Y uno de los padres, de la comunidad de los papás, era como un canchero, ¿viste? Siempre todo canchero, canchero. Esa gente que no da igual si le pasaba a él que si le pasa a otro. ¿Ubicás? Sí. Entonces abro la puerta, digo, hola, ¿qué haces, Julieta? ¡No! Un goma. Sí, ¿cómo andás? ¿Y qué le dijiste? ¿No le dijiste? No, no. No, le dije nada. ¿Para qué? Pregunta número 7. ¿Sabés chiflar con los dedos? No. No. Ella se olvidó de las paletas. Ay, por favor. Ah, perdón, perdón. Es a las 7, ¿viste? Como te dije. Pero aparte, a mí me gusta el juego. Sí, está bueno. Le pongo onda. ¿Están aquí en las redes sociales de tus hijos? ¿Y qué voy a estar mirando? Y bueno. Es un sí, claramente es un sí. Es un sí, es un sí. Chicos, díganle a mamá que no les mire mal las redes sociales. Son de ustedes. Pero está bien que acompañe. Está perfecto. Igual ya son grandes los chicos. 20, 19 y 16. Entonces, ¿qué haces metiéndote en las redes sociales? Está bien, está bien, Jay. ¿Eh? Está bien, yo también lo hago. No, 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 por favor, no lo hagan. Sí, señor, hay que mirar. Pobre espirio. No, bueno, tengo que decir algo, no, porque a mí no me dejan. Entonces yo estoy bloqueada porque no me dejan. ¿Te bloquearon de las redes? Yo tampoco, porque yo no entraría a comentar, no soy esa mamá. Ay, mi mamá sí. Claro, yo no soy esa mamá, claro, tal cual. La quiero mucho a mamá. Entonces yo no entraría. Pero por ahí tengo amigas, amigues, que saben. Entonces me dicen, mira lo que publicó tu hija. Ah, no, tremendo. Ah, no, me tiene bloqueado. Entonces me dejan mirar un poquito, pero ahí. Ah, ok, ok, ok. ¿Harías teatro de revista como vedete? No. ¿Para vos? ¿Te vienen y te traen 500 lucas verdes? ¿Para vos, el inventor de la mopa se hizo millonario? ¿Te disfrazaste para que no te reconozcan en la calle? No. ¿Harías sex si te convocara Muscari? Ya laburaste con Muscari. Si no, ¿cómo es? No sé, no sé, tendría que escucharlo. ¿Cuánta plata hay? Tendría que escuchar de qué se trata. ¿Alguna vez mandaste un mensaje de WhatsApp a la persona equivocada y te quisiste matar? Seguro que sí, seguro. En este momento no me acuerdo. No me ha pasado mucho. Te puedo pedir, por favor. Pero alguna vez me resuena que sí, que me acuerdes. De la paleta. ¿Tenés razón? Sí, pero bueno, lo que pasó, pero te olvidaste. Sí. Sí, es tremendo cuando pasa así, a mí me ha pasado. Tremendo. A nadie me preguntó, pero te lo cuento. ¿Alguna vez te dejaste puestas las llaves por dentro al salir de casa? No. Bueno, ¿alguna vez te han arrestado, Cecilia, a dos pasos? No. ¿Alguna vez hiciste pis en una pileta? Sí. Esa era ella. Parece que es más común de lo que yo pensaba. Sí, sí. Ay, sí, vos también. No, yo dice que no y no le creemos. Pero yo... Porque a él le dijeron que dejaba un coso azul. No sé, no. Pero eso son los pitufos. Los pitufos cuando hacen pis, sí, pero yo no. Pero en la pileta me da que se nota mucho. En el mar, ¿viste? Playa Varese, la Bristol, sí, pero... Claro. Bueno, está bien. Bueno. Voy a hacer... Ahora voy a una pileta, voy a hacer pis. A mí pileta no venía. ¿Perdonarías una infidelidad? Uf. No. ¿Hace cuánto estás, perdón, con Taratuto? Hace muchos años. Veintidós años. Veintidós años. Veintitrés ya, casi. Veintitrés. ¿Fuiste con tu colegio a Feliz Domingo? Ah. Sí, que participaste, perdón, es algo. ¿De alguna prenda o algo? ¿De algún no juego? ¿Y cuál? ¿Polar? Sí, sí, sí. Ah, sí, claro. Participé en el Yo Sé. En el Yo Sé. Lo único que quería yo era salir en televisión, mandar saludos, que me vieran, saltar. Sí, fuiste en Yo Sé. ¿Está en YouTube si uno lo busca? Supongo. Sí. Nunca lo busqué. ¿Y qué hiciste en el Yo Sé? En el Yo Sé. Carajo, no me acuerdo. ¿No te acordás? Dos veces fui. ¿No te acordás lo que sabías? Ay, cará. Dos veces fui. Ah, una radio, una vez, una radio, imitaba yo a Mercedes Sosa. No me pidas. Sí, ya sé a Mercedes Sosa, sí. Cecilia Dopaso hace. A Mercedes Sosa. Vale, vale, vale. En ese momento no tenía nada que perder, señor. Y ahora tampoco. Pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Saben qué, chicos? Voy a imitar a Mercedes Sosa. Porque a mí me encantaba. Me gustaba. Me gustaba. No sé. Bien. Me gustaba imitar. Creía que lo hacía bien. Está bien. Adelante. Para mí lo haces bien, pero... ¿Gritaste? Tonto. Puede ser. ¿Gritaste alguna vez la frase, la puta que vale la pena estar viva? Sí, recién. Recién. ¿Y antes? No. No. Ah, ¿esa era la primera vez que lo haces? Ay, qué lindo. Me encanta. Estreno. ¿Estuviste con algún famoso que no sepamos? ¿De qué modo? Dale, Cecilia. Dale, Cecilia. Está bien su re-respuesta. Sí. ¿Quién? Sí. ¿De ese modo? No, sí, sí. ¿Te sabes el preámbulo de la Constitución, de memoria? Sí. ¿Debería? ¿Me lo vas a tomar? Te pongo no. No, no, no se falta. Yo me sé solo el primer renglón. No, representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de la provincia que lo componen. Esa es lo besoso. Hubo a quórum. Y hasta ahí. Excelente. Se ve mucho más que eso. Se corta, se corta. Hola. ¿Pedís escarbadientes en los restaurantes? No. No. Una agasada. Sí, una agasada. No, tiro dental cuando llego a casa. ¿Cómo lo vas a peper? ¿Cómo? No, Gaby. Señora, si no hay escarbadientes, usted se tiene que levantar, se tiene que ir de ese restaurante. ¿Qué asco? Ah, no hay que hacer. Te metes los dedos. ¿Sabes qué? Para mí, Jules, es el que hace esto. Agarra el escarbadiente y se tapa con la boca. ¿Qué peor? Es desagrado. Desmondás. Desmondás. Es desagrado. No, pero va y agarra y te lo llevas al baño. Muy bien, es sencillo. El hilo en casa, listo. ¿Escuchaste la palabra que usó? Desmondás. Desmondás. Sigo. ¿Dejarías la actuación para dedicarte a otra cosa? Sí. ¿Y a qué te dedicarías? No. No sé. Ah, no sé. Está bien. ¿Te consideras una MILF? Para los que no saben MILF es Mother, I love to fuck. Una asquerosidad, pero como una madurita que está buena. Y no debería decirlo yo. Lo digo yo. Me encanta. Sí, es una alta MILF. Claro. Sí, con todo respeto, ¿no? Gracias. Por supuesto. ¡Che! Respondió todo. ¡Bravo! Escuchame. Tu amiga y ex y actual compañera de trabajo te dejó un mensaje. Es la gran Patricia Palmer. Mirá. Bueno, Ceci, mi querida compañerita del corazón, quiero que le cuentes a Jay, a todos los mamones, qué te pasa a vos cuando viene tu marido a verte en la novena función, porque antes no lo dejaste venir al pobre Juan. Vos que sos tan obsesiva y tan prolijita y tan foica con la letra y los movimientos, que nunca jamás te equivocas. ¿Por qué? Bueno, primero que esta es una amorosa total, Patricia. Sí, le mandamos un beso a Patricia. La quiero un montón. Le mando un beso, le mando un beso, la amo y además amo que diga que nunca me equivoco, que se lleve todo mentira, nada que ver, porque ella es un amor. Pero bueno, es verdad que hago todo lo posible por hacer las cosas bien y muy bien. ¿Tos sos obsesiva? No, sí, no sé, ¿viste? El intento. Y, ¿qué pasa? ¿Cuál era la pregunta? Ah, que tu marido fue a la novena función. Un preámbulo, ¿viste? No, los representantes... No, eso que fue a la novena función, tu marido. Sí, claro, pues yo antes no lo invito. Y él, ¿viste? ¿Y por qué? Y el estreno, que vengan a apoyarnos nuestros afectos. ¿Y por qué no quedes eso? No, me pongo muy nervioso, ¿no? Que no venga, qué afecto, ¿no? Que vienen a todos los desconocidos a las primeras funciones. Y bueno, entonces en este caso a la novena lo dejé venir. Cuando estás más pulido, cuando la sentís más, ya está. Claro. Tan más la siento que cuando vino el tipo. Ella estaba ahí, ella estaba en el escenario, yo estaba detrás, en patas, y me daba el pie. Y me daba el pie. Estabas en patas, no es que estabas descalza, señora. En patas es como en el costadito del escenario, ¿no? Claro, exacto. Sí, por salir. En las patas del escenario. Y entonces yo la veía y ella me estaba dando el pie. Y yo, chocho, ahí esperando que me diera el pie. Y me hacía cara y yo, dale, y esperando. Se ve que estaba nerviosa y no me daba cuenta que... De hecho, dijo algo así como... Tenía que decir... Y el objetivo de nuestra búsqueda, objetivo va con G o con J. Y empezó como a ser como un monólogo que no terminaba más. Y yo ahí, bueno. Y esto viene a colación de que me pongo nerviosa cuando viene mi María. Perfecto. Bueno, la explicación de lo de las patas que dije, señora, es para el señor también. Porque viste que siempre esa muletilla señora como si la que no entiende a la señora, ¿viste? Chulz, Gaby. Qué linda esa aclaración. No, bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Cecilita, aparte de actriz, ¿para qué sos buena? Algo que no sé. ¿Para qué soy buena? Sí, ¿qué sos buena? Eh... Hagamos nada. Descalzando. Ah, una cosa antes muy importante. Lo voy a tener que demostrar acá. Sí. No, porque yo quiero decir algo que sea indemostrable. A ver, bueno, dale, dale. A ver, para hacer fondue. Sí. Para, ¿qué más? Bailar. Kevin Johansson se da la vuelta a los párpados. ¿Tenés alguna de esas? Ay, no. No, nada de eso. Mi papá movía las orejas. Te sirve, está muerto igual, pero... Ay, pero... No, si las mueve ahora, sirve. La verdad que no me sirve eso, ¿eh? Lo que menos me sirve es que está muerto, claro. Claro. No, no te sé. Mi papá movía las tetillas y también. Ya se fue este mundo. ¿No se habrán ido por eso? ¿Eh? ¿No se habrán ido por eso? No, no. Pero tenemos que heredar eso. Lo tenemos que probar, sí. ¿Cómo sos como madre? Otra vez, traigan a mis hijos. Me parece que... Me parece que es buena porque los amo. Los amo con alma y vida. Y son las cosas más importantes y preciadas que tengo en el mundo. Si con eso alcanzara para ser buena madre, ¿no? Sería hermoso. Pero seguramente no. Atención, Cecilia Dopaso. Este ping-pong está auspiciado, ¿eh? Desde que pusimos un pie en este mundo, evolucionamos. Por eso nació Avalian, la cobertura médica que llegó para acompañarnos y cuidarnos en todo lo que viene. Mira. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das. Para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Muy bien. En un ratito vamos a ir al piano. ¿No sabés lo que...? Se lo tomó muy en serio. Me mandaba links de YouTube, cositas. Vamos a cantar esto. Después te expliqué. ¿Eh? Después te expliqué. Ahora lo vamos a explicar un ratito. El ping-pong es lo uno o lo otro. Tienes un solo comodín que lo puedes utilizar en una sola oportunidad. Bien. Más, luego, no. Una sola vez. Ok. Clave de sol o regalo del cielo. ¿Qué programa? ¡Ja, ja, ja! Eh... Adoré a los dos. Pero clave de sol por ser el primero. Total. O sea, me pasa a eso. En regalo del cielo eras la hija de... De Patricia Páñez. De Patricia, claro. Claro, mi compañera. Y que hablaban con Raúl Rossi que estaba en las nubes. ¿O no? No, bueno, con Raúl Rossi... No. Hablaba el chiquito. El nene. Pedro Aragona hablaba con su papá que se había muerto, que era Pablo Alarcón. Pablo Alarcón, tenés razón, tenés razón. El abuelo era, me parece. Era Mori Yubet. Mori Yubet. Bueno, totalmente confundido. Sí, sí. ¿Viste cómo te dije, yo te estudié? Bueno, esa parte se me quedó. Un saludo a la familia de Raúl Rossi, perdón. ¿Asado o sushi? Sushi hoy por hoy. Bien. ¿Ricardo Darín o Luis Brandón? Basta, dale. ¡Mi cuñado! Basta, dale, de verdad. ¿En serio? Yo como bien, Ceci. Pero después no lo vamos a dar vuelta. Y después... ¿Trabajaste con los actores más grosos de la Argentina, posta? Es difícil elegir. Esto fue mi cuñado. Y de España, trabajé con Imanuela Arias. ¿Qué? Y sí, con Sacristán. ¿Pero tuviste que achapar a Imanuela Arias? Sí. ¿Qué? Y con José Sacristán. Tremendo. I hate you. Escuchá, Darín o Brandón? Oye. Mi cuñado. Con Ricardo porque compartí más cosas afuera de la grabación. Más, no sé, algún proyecto, más comidas. Estábamos más cerca generacionalmente. Brandón iba a venir, ¿no? Está por venir. Callate, los quiero mucho los dos. Sí, hablando en serio. Ay, ¿se lo vas a contar esto? ¿Eh? ¿Se lo vas a contar? No, no se lo voy a contar. No, digo que va a venir. Yo se lo voy a contar. Que la verdad que dos te lo van a contar si querés saber. Sí, dos. Y Darín también. Darín cuando va a venir. Entonces, bueno, cambia. Cuando diga que sí. Escuchá. ¿Arriba o abajo? Abajo. Bien. Pablo Alarcón o Germán Krauss. No me hagas esto. Bueno, usate un comodín. Che, qué linda foto que le eligieron a Krauss, ¿eh? Son una mierda. Ay, los quiero un montón. Son un amor. Sí. Germán Krauss de casualidad total era compañero de mi papá, creo que en el club. Ah, sí. Sí, sí. Y Pablo hacía de mi papá. ¿Y a quién elegís? Y lo quiero... Bueno. Ah, ¿a quién elegís para hacer qué? Nada, como más copado, como mejor amigo, como mejor compañero. Bueno, voy a elegir a Pablo Alarcón porque el otro día me mandó un mensaje muy cariñoso. Perfecto. En otro programa, seguro. Sí. Tango Feroz. Vos también traés otras invitadas. ¿Eh? Vos también traés otras invitadas. Sí. Yo voy a otros programas ayer. Está muy bien, está muy bien. No, pero escucha el mensajito. No tenemos exclusividad vos y yo todavía. No, no, por Dios. Le voy a decir a Brandoni. Tango Feroz o Caballos Salvajes. Tango Feroz. Tintura o Canas, porque estábamos miti-miti. Hoy, Canas. Bien. ¿Y te pensás dejar todo, don Carlos, o no? Por ahora sí. Estaría bueno, sí, re. Sí, por ahora sí. Ah, es que opinaba, perdón. Ah, no, es que vamos viendo, pero por ahora estoy re contenta. Bien. ¿Mañanero o nocturno? Nocturno. Porque ese color de las canas que medio grisáceas, tenés que decolorarte tres veces para hacerte la peluquería. Y no llegás. ¿No llegás nunca? Se te corta antes, te queda el color huevo. Auspicia a Viviana Canosa. Excelente, Ruso. Patricia, apagá el micrófono. Patricia Palmer o José María Buscari. Y Patricia Palmer, porque la tengo todos los días ahí en el escenario. Perfecto, y no haría sex, ¿todo bien? Un beso a Buscari. Un beso a Buscari. Un beso a Buscari. No, a Buscari los doros. Cuando venga a Buscari los vamos a decir. Ay, ¿cómo son acá? No, a Buscari no vas a venir. No va a venir. Ferne o cerveza. Eh, cerveza. Adrián Suárez o Gustavo Yankelevich. Se te rían en la cara acá en el estudio. Gustavo Yankelevich. Gustavo Yankelevich. Muy bien. Pero no por nada en especial. O sea, los adoro a los dos. La pasé muy bien con los dos. Lo que pasa es que con Gustavo tengo una relación y he tenido en los 90 una relación. Eso es. Claro. Y me ha dado unas oportunidades. ¿Querés aclarar? Porque digo, suena raro. Una relación. No, no, no. Laboral. Claro, laboral. Me ha dado unas oportunidades únicas. Ha sido muy, muy generoso y fue hermoso toda esa época. Adrián no. Con Adrián he tenido muy menos relación. Se lo vamos a decir a Adrián cuando venga también. Voy a ir con la... Nosotros queremos que venga todo el mundo. Yo qué sé. Eh, la última. Bueno, podría ser para volver a actuar. Elegir. Porque la verdad que esta, si no, la pregunta es rara. ¿Leo es Baragre o Fernán Mirás? Eh, acabo de actuar con Fernán. Nada. Hasta la semana pasada haciendo una serie policial para Amplon. Y estuvimos los dos ahí y fue divino. Sí. Ya habíamos hecho la primera temporada de una serie de Flow también, de la misma, El Mundo de Mateo. Y tenemos ahí unos personajes muy lindos, protagonistas. Estuvimos mucho tiempo juntos hasta la semana pasada con Fernán. Mira. Así que, bueno, si quiere venir Leo, la que viene, que venga. Totalmente. Totalmente. ¿Volverían a hacer una remake de Clave de Sol? ¿Una juntada? ¿Se juntan de vez en cuando o no? Eh, yo no. No. Pero perdí completamente el rastro. Qué sé yo. Por ahí a Pablo lo he visto. Podemos, perdón, eh. Yo sé que Pablo se junta con alguno de los chicos. Ah, sí. Pablo Rago. Julián Weich estaba en Clave de Sol. Claro. Hacía un personaje. Sí. Bueno, Pablo Rago, Leonardo Sbaraglia. Guido Casca. Guido Casca. María Pía, ¿era una María Pía? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Claudia de la Calle. Claudia de la Calle. Gustavo López. Era Gaby. Claudia de la Calle, ¿o no? Claro. ¿Cómo me gustaba? ¡Clave de Sol! Me volvieron. Listo. Hay un grupo de fans de Clave de Sol. Hay un Instagram, ¿no? Sí, sí. Pueden buscarlo. Yo me voy a subir. Vamos al piano. ¿Qué se ríe? Vamos al piano a cantar. Vale. Bien, ¿no? Adelante. Mientras tanto, porque este programa es así, ¿eh? Un amigo tiene un consejito para darte. Mirá. ¿Querés viajar bien, seguro y tranquilo? Entonces, viajá con Ruta Atlántica, que te lleva a Mar del Plata, la costa atlántica y el norte del país. En Ruta Atlántica tienen todos los recaudos y protocolos listos para que lo único que tengas que pensar es en disfrutar de tus vacaciones. Ahora, además, podés comprar tus pasajes en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Sumate a Ruta Atlántica. Mirá. Este verano, viajá tranquilo, viajá seguro. Ruta Atlántica te lleva a Mar del Plata, a la costa atlántica y al norte del país con la mayor seguridad. Porque tus vacaciones comienzan cuando te subís. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Ruta Atlántica te cuida. Me miedos. Está asustada la dos pasos. Che, le quiero mandar un beso a Mauro Lunardi y a toda la gente de la técnica del canal. De verdad se lo digo porque primero lo que hicimos al principio con el bandioneón, el piano, las chicas cantando, Sonia Lula, quien te habla. La verdad que es un esfuerzo y que cantemos en vivo y qué sé yo. De verdad muchas gracias. Este es el aplauso para la tecnología. Son dos grosos. Grosos, grosos, grosos. Y ella está como, ¿estás como preocupada por esto o no? No, no, y ahora vas a ver que no. ¿Que no qué? Que no estoy preocupada por esto. Porque estás jugando al karaoke en tu casa. Claro, me gusta. Me encanta. Ese es tu mic que está todo sanitizado. Gracias. ¿Querés que arranquemos con Resistiré? Ah, dale. Dale. Chicos, dejen los papeles enormes. Ahí está, ahí está Resistiré. Bueno, pero me ayudan todos. Te ayudamos, mirá, están las chicas. Con el living de casa. Sí, pero no arrugues, porque vos cantás lindo. Yo te escuché. No, pero canto chiquitito bajito. Pero dale, dale. Va, Resistiré por Cecilia. Dos pasos. Gracias. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Que lindo que cantás, Cecilia dopaso. El lío lo estoy haciendo yo, sí. Qué lujo, este piano, estas voces. Qué lujo, vos. Esta no sé si la pasamos y la hablamos, pero te animás a cantar El Amor es Más Fuerte? Ay, no. ¿Te da fiaca? Después de lo que hizo Fernán. Ah, no, no era. ¿Qué hizo? Arré, era Fernán. Pero escucháme, lo cantamos juntos todos, dale. Todos. Sí, todos, todos, todos. La película de Tango Feroz, ¿quién no vio Tango Feroz? Ay, Dios. ¿Y quién no cantó? Además, todas tus películas tienen... Yo te miro así, como que yo era Mariana y vos en Tango Feroz. No, dale. Bueno, 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 ¿dónde estás? Nos miramos, pero dale, buscála. Digo que las películas de Ceci tuvieron muchas canciones emblemáticas. De los Rodríguez, este, con Calamaro. Chicos, se la pone en última, ¿a qué va a ser última? La última, sí, Julio. No sé, no, pero la verdad, ¿qué? Más que cantar a vos. No. Dale, vamos, dale. Hacémoslo. Pueden robar. Dos pasos, hacemos los dos. Se lo canta yo. Por eso también. En cualquier momento me huele un micrófono. Dale, vamos. Vamos todos, vamos todos. Vamos todos. Dale, dale, vamos todos. Pueden robarte el corazón. Pagarte a tiros en molón. Pueden lavarte la cabezada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos. Mientras los sueños se desagran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 ¿Cuánto podrá disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad. El viejo sueño de volar pueden guardarte en una jaula por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte Pero el amor Es más fuerte ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Juntémonos más seguido a cantar Ah, y tenés la de la oreja de Van Gogh Que es linda ¿La querés cantar? Sí, dale, obvio A ver si está la letra por allí Deseo de cosas imposibles Me mandó un video Ella haciendo karaoke en la casa Con las pistas de YouTube La amo Porque es lo que estoy haciendo Es mi hobby últimamente Estás con ese hobby de hacer karaoke en casa Me encanta Estoy tirada en el sillón Así con el celular ¿Qué pasa? Mis hijos, ¿qué hacen? Ah, sola ¡Qué linda! ¡Sola! Bueno, vamos Muy sola Ahora entiendo porque está bloqueada Deseo de cosas imposibles ¿Quién me había bloqueado? Tu hijo ¡Ah, mi hijo! Claro, no lo lees por eso ¿Dónde está? Deseo de cosas imposibles Sí, pero vos también sudame No es que yo me salía ¡Ah, me encanta! Pero te escuchas que la cantás linda Dale Todo tuyo Vamos a la chica Vamos a la chica Igual que el mosquito Tomas tonto de la manada Yo sigo una cosa Aunque se lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan sufrir Cualquier poeta decide trabajar en un balcón Sería posible que ella ganara uno de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Diciendo que estoy llorando esta declaración Perdón, me perdí el nombre Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Y que aun pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo a ti ¡Divino! ¡Divino!